Gracias por viajar, gracias por ser libre. Hasta el rato nos vemos, bye. Ya estamos en la sala de Mastercard de la Ciudad de México, que ya les ha enseñado en otros viajes. Espero que ya los haya subido esos viajes antes de subir este de Roma. Y tenemos que esperar algo así como una hora y media. Pero bueno, vamos a comernos una fruta, porque ya habíamos desayunado y pues a irnos a Roma. Ah no, a Madrid. Vamos primero a Madrid. Desde allá nos estaremos conectando. Bye. Ay, te ves gigante. Ya le han traído a mi madre su alimento y pidió pollo. Y es este. Y yo he pedido una pasta, vamos a ver cómo está mi pasta. Esta es mi pasta. Provecho madre. Provecho madre. Vamos, ya. Ahora nos han traído un bocadillo. Son por allí de las 5 de la mañana, horario Madrid. Falta una hora para llegar, yo creo. Ya estamos desembarcando en Madrid, en Barajas. Tenemos que rapidísimo buscar, bueno, pasar a aduana, sacar nuestra maleta, cambiar de terminal. Y buscar el vuelo que va hacia Roma, que es como a las 8 de la mañana. Bienvenidos a España. Después de pasar por migración, tomamos el tren subterráneo para ir de la terminal T4S a la T4 normal. Vamos a buscar nuestra puerta de embarca, que ya falta como una hora para que salga nuestro vuelo hacia Roma, FCO. En este punto les comento que el vuelo de México a España fue de 9 horas, a bordo de un A340-500 que iba totalmente lleno. Pero aún así fue cómodo y tranquilo, con un servicio acorde a un vuelo internacional. Este vuelo de Madrid a Roma también fue por Iberia, y pudimos ver los paisajes mediterráneos de la mañana, esperando poder arribar para descansar, porque con todo y las dos escalas, estuvimos más de 30 horas entre vuelos y aeropuertos. Y por fin llegamos. ¿Dónde estamos? Llegamos a Roma, llegamos a Roma. Ya por fin. Ya estamos en Pizzo Italiano, Pizzo Italiano. Y pues vamos a ver qué nos separa con... Bueno, ya estamos en las afueras del aeropuerto de Roma. Cercano a Roma. Ahora vamos a buscar los buses, que deben de ser unos que están como por acá. Ya encontramos la opción más económica, que es como de 7 euros. Hay unos de 6.90, pero depende mucho de la línea de buses y del horario. El siguiente de nosotros cuesta 7 euros. Y se compra aquí en este tipo de cabinas, que se ven aquí atrás, justo afuera del aeropuerto, de la terminal a donde llegamos. Son varios, y bueno, el nuestro ya llegó. Entonces ya me voy. No sé cuánto tiempo haga, vamos a ver. Para lo pagar en efectivo, lo saqué de cajero. Después les explico el tema del cajero. Y ya nos vamos, pues, hacia Termini. A ver, les voy a enseñar los boletos. Son estos. El servicio de estos buses es bueno y rápido, aunque si lo prefieren, también existe el tren que es más rápido, pero un poco más caro. Bueno, ahí es mi mamá, que ya la conocen. Salud de señora Eva. Hola. Estamos en la habitación del hotel Giglio della Opera. Creo que así se dice. Obviamente nuestro italiano es muy, muy malo. Y ya nos dieron la habitación. Localmente son las 3 de la tarde. Y la habitación es bonita. Acá les pongo el precio ahora. Y bueno, pues el baño también está muy cómodo. Su regadera de tipo manguera o tipo serpiente. O bueno, depende como le digan en su país. Su servicio de toallas. Tu secador. Tu aseo. Que es muy común verlo en estos países. Y pues está bonito. La verdad es que sí esperábamos un hotel por el precio un poquito más, pues más simple, más sencillito. Entonces vamos a desempacar las maletas. A dormir una horita, yo creo, porque no estábamos durmiendo en la recepción. Después nos saldremos de tarde noche. Caímos gracias a Foursquare a cenar a una cuadra de donde está nuestro hotel. Aquí muy cercano a Termini. Es un restaurante italiano muy rico. Veanlo. Acá está. Todo esto. Ya cenamos. Ahora les ponemos unas imágenes de lo que cenamos madre. Mi madre se pidió una pasta. Muy buena. La verdad estaba muy rica. Un fettuccine. Y yo me pedí una pizza de 4 quesos. Bueno, de quesos. No de 4, de quesos. Bueno. Tal cual el queso fuerte como me gusta. Con un aroma muy, muy penetrante. Y la verdad estaba muy bueno. Y fue una cuenta de sol. Aparte, medio litro de vino de la casa. Agua. Y apenas fueron 33 euros. Entonces creo que es un precio muy bueno. Vamos a seguir caminando. Y después nos vamos al hotel para bañarnos y dormir. Porque mañana nos toca una larga caminata. Bye. Buenos días. Buenos días. Aquí estoy con mi madre. Que ya nos echamos un desayuno muy rápido. De jamón con pan. Y café. Nescafé, por cierto. Estaba más bueno que el Nescafé que conocemos allá en México. Pero finalmente el Nescafé. En el hotel que estábamos. En el GGO del Opera. Y vamos caminando por esta vía. Hacia Paratino, Fuero Romano, etc. Entonces vamos a seguir caminando un kilómetro más para allá. Después de unas 5 cuadras. La verdad es que no fue mucho. Y subieron los escalones. Como con una universidad de ingeniería. Que está aquí a un costado. Con ustedes el Coliseo. Que no es el Coliseo. Realmente es el Alfiteatro Flavio. Y bueno, ya les contaré por qué se llama Coliseo. O a lo mejor ya lo han visto por ahí en algún documental. Vamos, ma. Seguro. Vámonos. El máximo símbolo de poder del Imperio Romano. Un monumental estadio de 190 metros de oriente a poniente. 160 de norte a sur. Y casi 50 metros de altura actual. Que podía albergar hasta 65 mil espectadores. Ideado e iniciado en el año 72 por el emperador Vespasiano. E inaugurado en el año 80 por su heredero Tito. Es el más imponente edificio romano que se pueda visitar hoy en día. Para ingresar hay que comprar un boleto de 12 euros en las taquillas que se encuentran frente al Coliseo. O bien adquirirlas por internet. El precio del boleto incluye el Palatino y el Foro Romano. Bueno, ya estamos entrando. Ya compramos. La verdad es que la fila a esta hora no fue tanta. Son un poco menos de las 9 de la mañana. Y ya entramos por... No hicimos nada de fila. Bueno, no sé, acá adentro, ¿no? Vamos a ver. Pero lo cierto es que hay poca gente. Costó 12 dólares por persona. Digo, 12 euros, perdón, por persona para la entrada de los tres lugares. La entrada básica sin guías y nada. Vamos a ver qué tal. Ahora nos van a revisar. Ya pasamos la revisión. Fue muy rápida este tipo de aeropuerto. Hay que sacar todo en una bandeja. Monedas, todo lo metálico. Y una pequeña bandejita y ya pasa uno muy rápido. La verdad es que traemos también un termo con agua y no nos lo... O sea, no nos han quitado nada hasta el momento. Casi no hay gente. Me sorprende que está vacío. No también es asustado que había muchísima gente. Pero son las 9 de la mañana, así que vengan hasta temprano. En nuestra visita en noviembre del 2018, en la planta superior del Coliseo, nos encontramos con la exposición temporal Roma Universalis, el imperio de la dinastía venida del África, que trataba sobre el periodo de 42 años de la dinastía Severa, con una colección de más de 200 piezas reunidas por todo el Mediterráneo y que nos muestran la forma de gobernar de este linaje de emperadores provenientes de Cartago, al norte de África, que inició con Lucio VII Severo en el año 193 y terminó con Alejandro Severo en el 235. Durante esta dinastía se iniciaron grandes reformas sobre la romanización de todos los pueblos del imperio, la construcción de grandes recintos y baños públicos hoy muy conocidos como las Termas de Caracala, la restauración de diversos edificios del foro romano e incluyendo el Coliseo, entre otras obras de trascendencia histórica para el imperio. Esta exposición nos muestra una serie de maquetas con los proyectos de esta etapa de la historia, incluyendo la expansión del territorio en las costas del África Mediterránea y parte de las tierras de la actual Turquía, con la consecuente crisis política y militar que haría de esta dinastía la última del alto imperio romano, denominado generalmente como el Principado. También nos muestra algunos mosaicos originales que formaban parte de los pisos de la época, y varios retablos tallados que en su tiempo adornaban las fachadas y cornizas de los edificios del foro romano, entre los siglos II y III de nuestra era. Y todo dentro del lado norte de la planta alta del Coliseo, donde continuamos nuestro paseo. Pues no hay tanta gente, la verdad, está muy bien. Pues vamos a quedarnos aquí un ratote para disfrutar y para seguir recorriendo este monumental lugar. Para que les dé envidia. O que vengan pues, ¿no? Que se animen ya a venir a Brasil. El anfiteatro Flavio fue ideado en el año 70 por el entonces emperador Vespasiano como un obsequio al pueblo de Roma. Para entender el motivo de su creación, debemos saber que Roma venía de una crisis política y social determinada por la conclusión de la dinastía Julio-Claudia, donde reinaron Augusto, Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón, junto con el gran incendio de Roma durante el periodo de este último en el año 64, para enseguida en el año 69, tener a cuatro emperadores que fueron Galva, Otón, Piteleo y concluyó con Tito Flavio Vespasiano. Antes de ser emperador, Vespasiano fue senador, cónsul y comandante de legiones que ganaron territorios para el dominio romano. Esta experiencia le hizo tener poderosos aliados que lo apoyaron en su camino para ser nombrado emperador el primero de julio del año 69, empezando así la dinastía Flavia y quedándose en el poder por diez años más, con estrategias que lograron una relativa estabilidad en Roma. Entre estas estrategias estaba el de darle al pueblo un espacio de entretenimiento del nivel que no se había visto en ningún otro lugar del mundo, por lo que mandó construir el anfiteatro más imponente que se haya creado jamás, en el mismo lugar en donde estaba el lago artificial del enorme palacio de Nerón llamado Domus Aurea, frente al templo de Venus y a un costado de la colosal estatua de bronce de 30 metros de altura que Nerón había mandado levantar en su nombre, llamado precisamente El Coloso de Nerón y que con el tiempo daría el nombre popular con el que se le conoce al Coliseo. Bueno, ya vamos para abajo, ya empieza a llenarse un poco, ya salió el sol, es hora de seguir en nuestro paseo, ¿verdad madre? Sí. Porque nos falta todavía, digo, empezamos subiendo, porque nos empezamos al revés, ¿no? Que nos, como, de hecho estamos bajando por donde la gente sube, entonces bueno, vamos a explorar la parte de abajo, a ver que nos encontramos y hasta donde nos dejan pasar con el boleto normal de 12 euros. Las obras de este anfiteatro iniciaron en el año 72 y terminaron en el año 80, un año posterior a la muerte de Vespasiano, que no lo vería terminado. Pero fue Tito, su hijo y heredero al trono, quien inauguraría esta obra con una serie de juegos que, según la fuente histórica que se lea, pudieron durar hasta 100 días consecutivos con eventos entre los que se destacan las peleas de gladiadores, las ejecuciones y peleas con animales, las carreras de carrozas, la caza de fieras salvajes e incluso la naumaquia, es decir, batallas navales representadas dentro de la arena del anfiteatro que podía inundarse con un sistema de acueductos y canales. Algunas versiones hablan de hasta 5000 animales muertos en un solo día de los juegos inaugurales. Todo esto era con el fin de mantener la simpatía del emperador Tito hacia el pueblo. Hoy en día podemos apreciar la forma de los pasajes subterráneos de la arena llamados hipogeo, que era como el detrás del telón de los eventos, por decirlo de alguna forma. Una serie de túneles y mazmorras donde se resguardaba a los animales y donde se preparaba a los gladiadores para subirlos a la arena por medio de trampillas, rampas y elevadoras de la época. Toda esta zona bajo el ruedo es visible e incluso se puede visitar con un paso especial que se adquiere mediante el sitio oficial, según el calendario de trabajos de remodelación al momento de agendarlo. También se pueden apreciar piedras de mármol en las gradas de algunas zonas que nos dan una idea de cómo se veían los acabados en su máximo esplendor. Algunos pisos y escalinatas aún conservan sus losas originales, que han sido restauradas por los arqueólogos de nuestros tiempos. En la parte inferior del coliseo hay una muestra de piezas de mármol que eran parte de columnas, muros, remates, cornizas y copetes con relieves que muestran el arte de los mejores años del imperio. El edificio es realmente imponente y ofrece una experiencia total de inmersión en los primeros siglos de nuestra era. Es un monumento vivo que revela la historia de más de 400 años de uno de los imperios más poderosos que haya visto la humanidad. Entre ladrillos milenarios encontramos este fragmento de estatua ecuestre a la sombra de las galerías interiores del estadio, en cuyos techos en forma de arco se revela aún hoy el estilo de los relieves que adornaban este lugar. Como recomendación y para que puedan apreciar con más tiempo y tranquilidad este monumento, visítenlo temprano desde su horario de apertura, porque les lleva al menos un par de horas recorrerlo y contemplarlo antes de que se llene de grupos que las agencias traen y que hacen complicado caminar y observar mejor todo el sitio. El coliseo tuvo varias remodelaciones y mejoras con el paso de los primeros siglos, hasta que con la decadencia y la separación del imperio romano, dejó de utilizarse de manera tan frecuente y ya en el siglo VI, al inicio de la Edad Media, tuvo otros usos, como pequeños talleres, pequeñas fábricas, incluso hasta como cementerio. Pero hoy agradecemos que haya sobrevivido por dos milenios y que tenemos la fortuna de poder visitar lo que fuera la máxima expresión del poder del Imperio Romano, una de las siete nuevas maravillas del mundo, el Coliseo. Aquí termina este video, pero no este día. En el siguiente video vamos a recorrer el Palatino y el Foro Romano. ¡No te lo pierdas! ¡Suscríbete al canal!